¡Oh! ¡No sirve! Ya vengo a pedirte, amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Ya no quiero tu cariño Ya no quiero tus amigos Ya te encuentras muy solito Que maldices a tu suerte Porque piensas en ti No quiero tu cariño No quiero tu cariño Ya no quiero tu cariño Ya me ha pedido Que me confía en la vida Es mi amor No es el camino, no es el camino Pero es el camino en la vida Niño que tú me hiciste a mí Quiero ver como el destino Todo cobra, nada olvida Quiero ver como un cariño En las caras traigo su brillo Ay, pero tú me hiciste la venganza Cuando Dios no la concede Yo sabía que en la alemania Te tenía que hacer y perder Ay, te dejo estos tres besos Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes a mi querer Ay, me tocó ayer, papacito Quiero ver como el destino Todo cobra, nada olvida Yo lo ves como un cariño Y yo pasará hasta y no sufriría Por eso contaba más que eso Ay, pero tú me hiciste la venganza Cuando Dios no la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer y perder Ay, te dejo estos tres besos Lo que tanto siempre Porque Dios no es el precio De las leyes 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 De el querer ¡Gracias!